¡Suscríbete al canal! Hemos avanzado un montón en la industria, ha llegado un gobierno liberal y parece que está avanzando la industria, tal vez no a los pasos más agigantados que quisiéramos, pero bueno, está funcionando, lo que vale es un mérito desde luego, están creciendo las fábricas, están entrando nuevos trabajadores y está creciendo el tema ferroviario. Necesitamos dinero para construir las últimas bases navales, así que estamos ahorrando un poco para verlo y a ver si este capítulo comienza la colonización. Adelante, uff, no quiero que se haga muy socialista, toda la peña, pero bueno. ¿Cuánta clase pobre tenemos, por así decirlo? Fijaros que... Ah, sí, sí que son los que más dinero aportan. Vale, pero pronto podrán empezar a conseguir sus necesidades y tal, yo creo. Primero, los capitalistas... Bueno, están ahí. Reciben todas sus necesidades, más o menos menos los pobres, un poco. Y estamos viendo a ver si podemos superar al Reino Unido. ¡Eh! Se ha unificado Italia, enhorabuena Italia. Y está nuestra esfera, maravilloso. Aumentar relaciones. Oye, pues se bienvenida a Italia, al paraíso de... Es casi gran potencia, de hecho. Igual tendríamos que meterlo un poco en vereda. No aceptarán porque... Demasiadas grandes potencias aliadas, ¿ok? Vale, vale, no me quieras, Austria. Tú no me quieras. Ya verás lo que te pasa. Por cierto, me dijisteis... Es que estoy grabando bastantes capítulos de ver. Me dijisteis bastante que nos teníamos que meter en Bélgica, contra el Reino Unido. No lo veo mal, ¿eh? No lo veo mal, para nada. De hecho, tiene bastante industria. No tiene... Y está... Y es potencia bastante alta, deberíamos... Vamos a juntar tropas aquí y la invadimos. Yo creo que sí. Vale, vamos a hacerlo. Eh... sí. Sí, 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 sí. Es que Oman está ahí, ¿no? Nos quitamos Oman este capítulo mejor y en el siguiente invadimos... Es que estando la colonización tan cerca... Me da miedo. De hecho, aquí no hay base naval. Todo esto es una sola región, joder. Vale. Vamos a checar las bases navales. Esto era nuestro también. Otros puntaros. Base naval, ahí de uno. Y aquí debería haber otro, efectivamente. Aquí de estado... Brasil hacia Colombia. Pobres colombianos. Tengo una serie pendiente con... Colombia. De hecho. Que os lo tengo dicho, pero no la acabo haciendo. Será la siguiente, seguramente. Es Siam. Siam. Siam, yo no quiero nada de Siam. No, no quiero nada de Siam. Base naval está en Ifni. Vale, son 30k. Podemos hacerlo. Trencen está bien. Nivel 3, nivel 3. No creo que salte al instante, pero aún así no tardaría mucho. Suelen saltar. El tema de la colonización. Nivel 3. Vamos a comprobarlo todo. Me dio acceso a Abu Dhabi porque estaba en guerra con Reino Unido, si no me equivoco. Está en guerra con Reino Unido. Es que yo creo que la oportunidad es muy buena. Y podemos movilizar y todo. Pero aún así las tropas que nos traigan al continente van a ser muy patéticas. Menos al continente. Vamos a invadir Bélgica. Efectivamente. Venga. ¿Por qué no? Ahí no. Y los del canal de SWE también. Porque al fin y al cabo esta gente no van a estar aliados. ¿Verdad? Pocos barcos de transporte. Tenemos un montón realmente. No van a estar aliados con muchos más. Venga, va. ¿Podremos anexionar? No lo sé. Eh, 20%. Venga. Si os damos lo que queremos. Joder. Ojo el dinero, eh. Creo, gasto social. No, no se nos está yendo nada en gasto social. En barcos, yo creo. Estarán comprando materiales el gobierno. Y que además son caros de mantener estos barcos. Vale, pues a ver. Justificar la guerra. Adquirir estados. Será. Claro. Mazen. Sí, porque tampoco podemos hacer otra cosa. Bueno, 11 de infamia está bien. Es admisible. Y supongo que podremos piárselo a Belga Balonia. Que no es mucho, pero bueno. Oye, está bien. Y la dejaremos un poco de ser potencia. Que está bien también. Perdemos dinero. Es que son muy caros los Iron Clubs. Los voy a cancelar. Si entiéndolo mucho. Acceso del Reino Unido. Está borracho. Si se piensa que se lo voy a dar. Y seguimos cayendo de puestos en tema militar, tío. Y ya llegamos, ¿eh? Al momento. Está en guerra. El Reino Unido. 450. El Imperio Tómono está en bancarrota. Bueno. Vale, creo que lo podemos conseguir. Vale, ahora ganamos más dinero. Así. Es que parece que sube y baja sin ningún motivo concreto, macho. Hemos subido aquí. Es que creo que es momento, ¿eh? Así estando Reino Unido ocupado, tal. Creo que es buena oportunidad. Y tener algo de dinero ahorrado para... Para eso. Para subir el mantenimiento de las tropas. ¿Qué coño? Cuando esté cerca. A ver si se alarga un poco esa guerra de Abu Dhabi. Que Abu Dhabi... Está aquí. Ya la tiene ocupado. Supongo que nos darán problemas en las colonias. Pero si tomamos el objetivo, que es Bélgica. En el que yo supongo que no habrá problema. Si no, Bélgica nos disminuye. Está mal que nos disminuya estando a estas alturas. Porque nos... Significa que tenemos más probabilidades de que nos cueste más infamia. Y eso es malo. Pero bueno. Viendo que hubo un milagro en el capítulo pasado. Si se... Llamaría a mis aliados, tío. Aunque sea por darles por el culo. Y así vienen. Pues increíble. El tema es saber la colonización. Allstate y tal. Porque yo estaba seguro de que había zonas que se podían colonizar como antes de tiempo. Yo creo que lo han cambiado con el mod. Para que no se pudiera hacer o algo así. Es lo único que se me ocurre. Vaya. Pues intentad subir esto un poco así. ¿Cómo creo que iré la cosa? Aquí perderíamos, ¿no? Bueno, si la gente es feliz y se cree industria. Está bien. Es que el mayor logro sería superar a los alemanes. También ellos tienen muy buenos recursos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces... Hay cierto punto ahí de que igual no se puede superar. Si tengo que pillar deuda en esta guerra tampoco me importa tanto. Porque es una región muy buena. Bueno, no es una región muy buena. Es una región sin más, ¿no? Sobre todo si no podemos pillar la que quiero. Pero bueno. Tiene algo de industria y tal. Sí es de infamia, ¿vale? No nos ha costado mucho. Casi nos podría haber costado aún menos de haber llegado al 50%. Pero bueno. A ver si comienza a levantar eso un poco. La inspección regresa en fracaso. Lo volvemos a intentar, creo que sí. Estoy seguro que lo pueden conseguir. Entonces, sobre todo, priorizar la lucha. O sea, priorizar toda esta zona que lo pillaremos rápido, yo creo. Luchar contra Inglaterra. Alargarlo todo lo que podamos. Y luego en Asia lo vamos a tener más complicado. Porque en Asia solo podemos pelear por Brunei. Porque Filipinas no lo hemos guerreado. Eso, Brunei. Está por aquí. Esto tal vez podríamos llegar. Y meternos por aquí, por Oceanía. Se me ocurre, pero tampoco... Tampoco vamos a rayarnos mucho. Y eso que gasto social de momento no hay. A ver. Brasil, ¿qué tal te está yendo? ¿Qué me pides acceso? ¿Para qué me pides acceso? Es que no lo entiendo. Vale. Ahora con Colombia, pero ¿para qué? A ver, te lo doy, pero no se me parezca absurdo. ¿Esto tira o no tira? Sí tira, sí tira. Igual tendría que meter más capitalistas todavía. Ciente colonial. Oh, casualidad en Portugal. Uf, me viene un poco mal, tío. Vamos a pillarlo. A ver, si... A ver, me viene bien porque es un caso muy gratuito. For Zimbabue y tal. Pero ahora un poco a destiempo, tío. Hombre, no está liado con nadie. Quiero decir, mal momento no es nunca. Lugar bajo el sol... Mozambique. Mismo, sí. Y Zambesia. Es que habría que pillar estas dos cosas, así que... Vamos allá. España no me da acceso, supongo. Sí. Vale, pues vamos a utilizar los barcos. Lo que hay. A sediar el tema principal y ya está. Joder. Desde luego, es un carísimo... Es carísimo estrenar, tío. Sobre todo por el gobierno liberal. Es que yo creo que ha sido demasiado pronto, eh. Bueno, si no se ha estado con conservadores más tiempo, tal vez. Bueno, perdemos algún barco por ahí. Sin más. Nicolás Bonaparte. Pues adelante. Veamos si nos tosen los portugueses. Me seleccionan los barcos. Gracias. Escuadra al norte. Y desembarcamos en Lisboa directamente. Prensa censurada. No. Venga. Se enfaden los conservadores y ya su tiempo ha terminado. Si nos interesaba, es cierto, estar más tiempo en paz. Pero bueno. Una que llega el año 70, ahora sí que se abre la veda. Venga, desembarcame aquí. Y espero que tarde un poquito el casus vele. Vale. Es un paso. Y ahora los dividiremos seguramente. Espero hacer una guerra rápida, ya digo. A Lisboa. Y equilibrate. Me ha que un general medio decente. Tú mismo. Y tú. Haciendo método. De poco a poco. La eficiencia. Estamos a 70 ya. Vale. Ahora el tema es. Ametalladoras. ¿Por qué tenemos más para hallar secar las negociaciones coloniales? Logística naval. Ametalladoras. Responsabilidad económica. Responsabilidad económica sí que podremos, ¿no? No, es aquí. Que es en el 70 también. Claro, que habría sido meternos ahí un poco antes. Bueno. Elecciones. Iremos a poner el jingoismo. ¿Me das paz ya? Vale. Pero. Igual te puede añadir un objetivo. No. No podremos. Vale. Pues, venga. Dame Mozambique. Vale. Mozambique ahora es nuestro. Tiene una base naval un poco pequeña. Sí, ¿dónde más podemos recortar, tío? Crisis internacional. Nos pide por línea el congreso que le ayudemos. Lo siento mucho, pero no. Jingoismo. Aunque parece que nos sirve mucho el jingoismo, macho. ¿Verdad? Eh... Vale. Ahí tenemos el casus belli. Vale. Puedo meter todos estos aquí. En una crisis internacional se está formando. Puedo hacer la 13-14. Que caiga la guerra. Belga-Balmonía. Y ya mató a Pedro. Probable el imperio ruso, Suiza y países bájaros. Pues, pues, venga. Y le he hecho la Voided. Eh, no lo sé. Bueno. Subimos... La inversión. Todo. Nos va a costar un ojo en la cara un poco la guerra, pero bueno. Estos ya están. Pues vamos rápidamente aquí antes de que nos piden los ingleses. Que bueno, habrá que ver la flota inglesa, ¿no? Está ahí el Golfo de Cádiz. Ahí algo por ahí que no está bastante Warscore. Suiza ha entrado. Entrado. Y el imperio ruso no ha entrado. Vale. Aquí están los... Belgas. Este tiene más ataque. Aquí nos metemos un poco a la locura, ¿no? Entonces, casi que paso. Vamos a traer a estos aquí. Bien. Desembarca de ingleses. Tenemos que suba esa moral. De momento. Mi Suiza ahí se mueve. Mejor. ¿Y Italia qué ha pasado? Italia se me ha sido de esfera. What the fuck. Ah, que ha subido la potencia. Anda. Ah, pues bien. Enhorabuena Italia. A donde se mueve más. Nos van a citar un poquito al principio. Let's fair. Vamos aquí. A ver, a ver. Que están llegando un montón de ingleses. Y eso no muera mucho. Ah, vale. Han reforzado ahí. Vale. Vamos a intentar que cojan más moral. Vale. Aquí hay 14. Vale. Vamos a mandar aquí al Ejrito Grande a por ellos. Y tú. Aquí al lado para reforzar. A ver si conseguimos que no haga falta. Creo que deberíamos ganar ahí. Sin problemas. Vaya. A ver. Proteccionismo. Libre comercio. Estamos contra la nación más grande del universo. Conocido. Estoy por entrar, eh. ¿Cómo están yendo los dados? Ahora creo que les hacemos más daño a nosotros. No. No nos hacemos más daño. Vamos a entrar. Más vale, pero hay que curar. ¿Y tú? ¿Qué pasa que no atacas? Nicolás. Vale, Charlesville. Hemos ganado. Vamos a separarnos. Y queda así de todo el anda. Y en que acabe esa batalla empezaremos a darles un poquito a los ingleses. A ver si nos pillan con... No nos pillan con la moral baja. Vaya. Y prefiero no movilizar, porque tampoco es plan de entrar en bancarrota, claro. A ver. ¿Anti-militar? No. Poco anti-militar. ¿A dónde están los 60k ingleses? Ahí. Van a ayudar. He perdido por ahí algo. Creo. No me he fijado en qué era. Vamos a reforzar aquí. Buf. Es que entrar con tan poca moral, tío. Casi hacemos un destrozo. Aquí me han atacado, vale. Tenía que entrar blanda con esas tropas, macho. Joder. Aquí me están metiendo demasiado. Ah, aquí no tengo los transportes, vale. Bien. Igual tengo que movilizar, eh. Es que meter a todo esto, tío. Sin moral. Vamos a aguantar un poco. A que me atacan ellos. Vale, podemos reportar con dos. Vale, entramos con este. Si quieres que nos entramos con un poco más de moral. Vamos a entrar con medio ejército. Este tiene 12. Este 13. Vamos a entrar con este. Aquí me van a derrotar, pero bueno. Eh, pluralismo. A ver si me puedo retirar. Ahí. Batalla de laón. Ah, bueno, se retiró. Batalla de bubuá. Vale. Y aquí entramos ya con estos que tienen bastante moral. Y estos llegarán a tiempo, espero. Vale. Ya es tema de que lleguen estos 37, claro. Ahora creo que está más igualado. Vale, ahora sí que ganamos definitivamente. Tenemos un montón de tropas ahí, pero es lo que hay. Vale. Y deberíamos perseguirles. A Bruselas, creo. Plataforma ibérica, what? Ah. Una zona del mar. Ok. Vale. Cese de hostilidades con el Imperio Ruso. Proteccionismo. No quiero mucho proteccionismo. De hecho, no quiero nada de proteccionismo. Vale. Bruselas. Seguimos persiguiendoles. Amberes. Creo que no van todos a Amberes. Va a Bélgica, Amberes. Unos van a Hazzet. Vamos a coger estos que tienen más moral. Vamos a meterlos ahí. Así nos aplastamos. Alianza de Austria-Hungría. Pues sí. Creo que sí. Que de hecho, se ha formado Austria-Hungría. Enhorabuena. You're welcome. Aunque bueno, está ahí Italia, ¿no? Casi pinta mejor. Y nos da Alianza Suiza. Han ganado los conservadores. Pues vamos a aprovechar y subir impuestos. Sorry, poblaciones, pero tenemos una guerra que mantener. Aunque para que no se va a levantar eso muy bien. Bruselas. Y estos a Bruselas. Pues los dejamos. Vamos a juntarlos y dividirlos. Ahí. Y vosotros 40 aquí. Vale, ahí tenemos estos 18 que nos pueden dar problemas. 35 por ahí. Son bastantes, ¿eh? Tenemos muchos temas que estamos sin moral. Nos están aseando mucho a la vez. Vale, Bruselas. Y se retiran a... Haselto otra vez, claro. A ver, sacamos muchos mejores dados en este momento. Guerra Franco-Prusiana contra Prusia. Vale, Prusia nos ha declarado la guerra. Ahora sí que movilizamos. Sin duda, vaya. Vamos a marcar dos puntos aquí mismo. Nos ha ido a Austria, así que confiaremos un poquito en ellos. Voy a enseñar a esa gentuza. Ojalá, tiene un montón de tropas los ingleses, tío. Vale. Vamos a Bruselas. ¿Qué si estos están moviendo? Porque paz, paz, no me das, ¿no? Estamos igualados de tropas. Pero claro, está por ahí la India, que no hace mucho. Vamos aquí a ayudar. Vale, batalla en Hasel. Te hemos ganado otra vez. Y vamos, lija. Hombre, Belgica no tiene tropas. Ah, tenemos aquí otro ejército, tío. Y me doy cuenta ahora. No, no, no. No te vas a enfrentar con 70 Prusianos. Vale, hemos acabado con ellos, ¿no? Y esto porque lo asediamos ahora. Es un error, ¿no? Vale, vamos a Wessel. Y en breve se estará toda Bélgica asediada. Vale, a esta batalla igual la perdemos. ¿Dónde podemos ir? Un poco más al sur. Ahora sé la movilización, así que... Vale, están asediados. Vamos a Brujas. Vale, me están asediando la onda. Ok, aquí nos han pillado. Bueno, se han pillado entre comillas, claro. Solo tenemos que saquear si podemos evitar perder esa batalla. Te lili. Con esos Prusos les atacaremos ahora. Descubierto el nacimiento del Nilo. 110 de prestigio, tío. Esto desde luego nos asegura esa posición de prestigio, yo creo. A ver, huyen hacia el sur. Vamos a intentar asegurar primero la guerra con... Con esta gente. Vale, aquí tenemos 86k. Podemos atacar aquí, podemos... Vamos a atacar con esto solo. Vea, tenemos aquí 21k. Vamos a meterlos ahí. Ya sé que nos están asediando por el otro lado, pero bueno. De momento tengo que controlarlo. Ahí se están metiendo, vale. Vamos a meter aquí un líder. Venga. Venga, que termine esos asedios holanda ya. Por favor, eh. Auxerre. Hemos ganado. Van a Troyes. ¿Cómo va el porcentaje de esta guerra? 7. La francoprusiana va un poco peor. Y eso que mirad la diferencia de tropas, eh. Yo es 182 y nosotros 600. Pero bueno, es cuestión de tiempo. Estoy seguro de que le podremos dar la vuelta a ambas. Vale, aquí les vamos a pillar. Brujas habría que asediarlo. Aquí no quiero levantar este asedio en realidad. Podemos atacar aquí. Sí que podemos. Vamos. Vale. Aquí acabamos. Y vamos a reforzar esta batalla que se está haciendo bastante grande. Venga, están a cero, por Dios. Vale, perfecto. Vamos allá. Aquí está más complicado. Esa batalla vamos a meter a estos. Laón hemos perdido al final. Bueno, que unicado. Vale, Rubán. Rubán, ¿dónde es? Es aquí. Vamos a ver si llegamos con el que más moral tenga. ¿Qué son? Bueno, estos tienen más moral, pero estos son más tropas. Vamos a llevarlos. Y vosotros dos a esta batalla. No, no entréis por ahí. Entrad por aquí. Vale, una reforma. En medio de la guerra, ¿por qué no? No son muy... No es lo que más a cuento podría entrar, pero bueno. Batalla de Arras. Tres puntazos. Y estos huyen hacia Tunquerque. Pues vamos a Tunquerque. Aquí queda un ejército. Bueno, una zona belga, vaya. De hecho, vamos a asedarla con estos. Explotando Cayena. ¿Cómo va la guerra franco-prusiana? A ver si esta o la ONU hemos perdido al final. Un segundo. ¿Cómo va la guerra franco-prusiana? Nos piden... Silesia. Apuesto a Austro-Hungria. Bueno, no me importaría. E6 aquí. Vale, esta batalla la que haremos ganando. Aquí tiene un montón de tropas, lo malo. París. Cinco puntos. Vale. Tunquerque. Ok, vamos aquí. Y vosotros... ¿Dónde huyen? Canterbury. Canterbury. Es el otro lado. Y el belga... A Gigi. Gigi es esto. Pues vamos con todo. Vale. Estos necesitamos que se recupieren la moral. Un poquito hacia el sur. Blaine parece que ganamos. Tiene muchas tropas, lo malo. 9. 24 casas aquí. Vamos a subirlos. Vale. Esto aunque ahora mismo no parezca, yo creo que le estamos empezando a poner muy buena cara. ¿Eh? Vale. Esta batalla la vamos a perder. Pero bueno. Coste de fábricas más baratas. Mejor. 68 casas que van a ir muy bien. Ahí arriba. La embajadora ha sido insultado. Canal que no suele sobre el Reino Unido. Pues no. Ha sido muy gratuito. Vamos a quitarle prestigio a esta gente. Vale. Una batalla aquí con los Prusos. Bueno, que están aprovechando muy bien los Prusos. Han hecho bien, ¿eh? Hacer esa táctica un poco guarda. Vamos hacia el sub, yo creo. Vale. Breux. Hemos ganado dos puntos. Aquí no vamos a llegar a reforzar. Vamos a juntarlo todo. Vamos aquí arriba. Y estos vamos a intentar que se retiren. Yo que sé. Aquí. Vamos a juntarlo todo. Vale, 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 vale. Esto no necesitaríamos moral. Lo único. Vamos a atacar con estos aquí. ¿Tienes general? Maydiar, no. Pues tú mismo que tienes ataque. Vale. Arras. Hemos ganado. Vale. Eh, vosotros. Tú me has ido a Dunkerque. Y tú te vas a meter aquí. Con toda tu polla. Y tú vas a ir a Charlesville. Charles, Charlesville. Vale. 54. Que puede hacerle un buen frente a este ejército inglés. Con este general de 2. De ataque. Vale. Ahí están los prusos. Dale que te pego. Aquí hay otro ejército inglés. No me había fijado. Vale. Eh, tú... Joder, dividete. A ver... A ver, supongo que por el mundo nos tendrán asedeadas más cosas. Pero bueno. Vale. Gille. Gille, ¿qué es esto? ¿No? Y van hacia... No lo veo, tío. No me deja. Bueno, ahora lo veremos. Vale. Ahí hay 8 cas holandeses. Lo malo que me da miedo es que pueda echar Holanda a la guerra. Hombre, esto va bien. Poco a poco. Quieres que no. Estos no nos vamos a poder plantar cara de momento. Vienes aquí al norte primero. Ahora tenemos aquí los 69 casquietos. Esto es importante, claro. Y estos 29 casi se podrían venir a ayudar aquí. Que no me fío de que ganen esa batalla. Ah, no, está yendo bien porque no se están interceptando unos con otros. A ver. Necesitamos el ferrocarril. Y luego iremos a por la filosofía analítica y la ciencia social. No os preocupéis. Ya sé que me estáis... Que lo estaréis diciendo, pero bueno. Protestas en la cámara del comercio. Se hacen más liberales. Venga. Vaya, aquí han desembarcado sus más tropas. Vale, ojo, cuidado. Que esto puede ser una derrota importante. Vale, aquí creo que podemos ganar. Pero no termino de ver muy claro. Necesitamos refuerzos aquí arriba. Eso está claro. Y ahí podemos ganar. Va, pero es que ahí no vamos a llegar a tiempo. No, sí que podemos llegar. Vale, vale. Mete ahí. Ahí. Vale, aquí ya no hay franceses, ¿no? Hay franceses. Qué manía, ¿eh? No hay inglés. Alianza de Suiza, vale. A ver... Podemos cruzar nosotros, ¿no? Vale. Vale, aquí hemos ganado. Van hacia Lenshaw. Tuventa a Bubais. Y habrá que mandar un ejército al sur. Acabar con los ingleses. ¿Y qué ha pasado aquí? Ah. Un bug, ok. Lo ignora veremos. Coño. Enociones coloniales. Vale. Pues ya empieza la fiesta. La prostrosa ahí. Y hay que levantar asedios. ¿Puedo empezar a colonizar ya? Sí. 80 de poder colonial. Aquí otro. Aquí otro. Vamos a priorizar a África, ¿eh? Aquí más. Aquí no nos podemos meter. Aquí sí. Aquí también. Oye, si vamos a todo el mundo, perfecto, ¿no? Joder. Ya ves. Tenemos un huevo de puntos. Sobre todo donde veamos que se han ametrallos al principio, claro. Vale, que tampoco quiero ir a pirarlos. Hay que ver dónde podamos competir realmente. Aquí, contra los otomanos. Eh, aquí también. A ver, tampoco tengo un huevo. Aquí contra Portugal. Aquí para abajo. A ver dónde llegamos. Aquí llegamos. Pues nos intentamos meter. Aquí. Y aquí. De momento creo que vamos a ahorrar esos puntos. Uno más aquí. Y aunque sea meternos de momento solo en África. Prefiero priorizar esto. Tranquilamente. Y luego allí iremos viendo. Mira, vamos a ver la guerra. Ahí están los prusos que se están metiendo ya demasiado, yo creo. Porque, hostia, ¿qué tal va? Joder, Austria. Está ocupándole todo, tío. Y aquí tenemos un ejército por alguna razón. Igual me lo olvidé. Es bastante probable. Eh, Berlín está ocupado. Berlín está ocupado, tío. Pero se está perdiendo la guerra, el gilipollas. Prusia es el más tonto de las piedras. No adaptarán. Silesia. Pues se lo vamos a dar a Austria-Mugría. ¿Por qué no? Eh, bueno. Está. Hemos dicho que íbamos a adelantar a Sedios. Bueno, aquí vamos a atacar a los ingleses. Aquí vamos a levantar. Vamos a mandar a estos 62k a por los alemanes. Vale. Se piran a Charleville, ¿no? Vale. Charleville, 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 Caen, vale. Creo que esto está ya muy encarado. Como yo siempre digo. Eh, no hay casa. Aplástame a estos, por favor. A esta escoria. Ahí entramos a por los alemanes. Vamos a meter más tropas. Uy, aquí podemos perder. Calla, calla. Aplastar a estos ingleses o reforzar, reforzar primero. De hecho, vosotros meteros y vosotros también. De aquí, vale. Deberíamos ganar. Me da paz and halt. Mmm, pues vale. No le diremos que no. Vale, aquí un montón de ingleses, eh. Ojo. A ver, aquí hemos ganado. Alencon. Que huyen hacia la isla esta de mierda, ¿no? Vale. Eh, pues deberíamos venir aquí. Que necesitamos, necesitamos gente. Eso es primera potencia, de momento. A ver si lo aguantamos. Paz de Prusia. Adquirir silesia. Pues sí, porque no te podemos pedir nada más nosotros. El tema del jingüismo me está molestando bastante. Pero vale. A ver, nos quedamos solos contra ti. Puto inglés. Ve, finisterre, po, vale. Venga. Claro, el tema será declararle la guerra a nosotros. Al sucio inglés. La espiamos ahí. 83 casas que van a hacer un buen trabajo matando a esa gente. Y ahora hay que pagar deudas, eh. No nos podemos fiar. Venga, les mandamos aquí directamente. Plan con un general. Que tenga ataque. Bueno, moral. Que no tenga cosas negativas suele estar bastante bien. Vale, esto igual no es así de algo de gratis. Es casi inevitable, ¿verdad? Es que para ser una sola provincia pide un montón de warscore. Venga, un puntazo. Y van hacia brujas, ¿no? Sigo odiando que se retiren hacia territorio que tienes tú, macho. Vale. No quiero una bancarrota. Es la política. Ahora mismo de Francia. No queremos bancarrota. Por favor. Ahí va. Estamos peleando aquí. Y este será el que tendrá el general, ¿verdad? Bueno, ahora vete a sal. Brujas. Un punto. Hemos sacado. Van hacia aquí, creo. Sí, Middelburg. Middelburg. Ahora es cuando Holanda le ha metido otro que es un suelo. Ven a Inglaterra, coño. No tienes posibilidades. Salvo que me ha saciado alguna región y tal. Divídate. Buf. Vale, pues yo creo que esto ya está ganadillo, ¿eh? Esta batalla igual la perdemos. Middelburg, ahora veremos. Porque nuestras tropas igual no aguantan. Middelburg, donde huye, Nagante. Joder, Bélgica tiene que estar cansada por cojones, tío. ¿Qué guard esa opción tiene? Del 54%, bueno. ¿Y Inglaterra? Del 1%. Claro, en Inglaterra no le hemos ocupado nada. Igual es necesario. Vamos a decir otro punto. 7 puntos en aviñón. Uf. Nos ha costado demasiado caro. Vamos a mandar estos de... De señor Nicolás Bonaparte. Sí, sí. 7 puntazos, ¿eh? Para abajo. 7%, 2%, 12%. Venga. A ver, ¿a quién podemos mandar estos 43Ks? Claro. Bueno, o a los holandeses. ¿Por qué no? ¿Cómo va esto? ¿Me están peleando en algún sitio? No, no, no. De momento no me pelean mucho, ¿verdad? Talla de aviñón. Ahora sí que hemos ganado. Tolón. Claro que todo esto nos lo han asediado. Diñe. Diñe era un obispo muy famoso, tío. De Diñe. Pero no me acuerdo por qué. Si os soy sincero. Bueno, iban a ganar los holandeses. Vamos a mandar estos aquí. Bien, 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 Holanda. Bien, bien. Tú vales. Me ha miedo la bancarrota. Hay mucho. Además, mucho tiempo perdiendo de dinero. Freyjus no creo que vayan mucho más lejos. Deberíamos desmovilizar, tal vez. Porque sinceramente no creo ya que estos nos levanten cabeza. Patrón oro. Liderado militar deficiente. Ok. No veo ingleses, no veo ingleses. En Europa me gusta. Esta Europa mola. Sin ingleses. Bueno, quedan unos sucios despojos por ahí. Y algunos por aquí quedan un asediado, pero bueno. Pero este se ha levantado súper rápido este asedio, tío. A ver si reforzando aquí corre la misma suerte. ¿Cómo va el porcentaje? Estamos casi, tío. Tal vez deberíamos asedarle algo a Inglaterra. Mis barcos tal vez puedan ganar a los suyos. A estos de aquí. A ver si me van dando los asedios. Yo creo que podremos. Campaña de panfletos. Ah, no, no. Aquí voy a volver a seleccionar. Eh, hemos perdido otra batalla. Tres puntos en algún sitio. Ojo, y siguen teniendo más. Bastantes más puntos que nosotros, tío. Ojo, pero con el guarda esa opción que tiene esta gente. Descompensa. Ah, mirad, aquí está Inglaterra. ¿Le podemos meter caña? No, no, no. No, no, no. Escuadre de un ojo. No tiene nada en planar a atacar, sí. Pero que no sea demasiado mal. Atacé más, dos. ¿No? Sí. Pues espera que sube esa moral. Y atacaremos a los perfeitos ingleses que quedan por aquí. Aquí creo que me van a desembarcar. No, aquí quedan tropas. Entonces se retiraron de aquí. Ahí se puede ir sin líder. Espérate. Tú mismo. Nah, me han bloqueado. Bueno. Un poquito más. Tenemos una duda del carajo ya, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora hay que estarse un tiempo ahorrando. Cuenta y ocho. Cuenta y ocho. Sí, hay que esperar un poquito más. Vale, ahora ya pasamos el objetivo de guerra. Pero no nos quieren dar paz. Ahora somos primera potencia. Somos los primeros que compran. Vayamos allá. Espero, espero, espero no perder. Tampoco están bloqueando o algo del estilo. De hecho, aquí tenemos más barcos. Oh, y aquí tenemos ironcrafts. Qué coño. Ahora sí que no me petan esto. Ni de coña. 200 barcos. Ven en Inglaterra. ¿Qué tal se ha cagado? Bueno. Ahora se están creando más. Vale, por ahí va el primero. La primera flota inglesa. Tenemos que analizar un negativo por algún motivo. Porque es un líder de defensa. Tío, si estamos humillando, ¿no? Sí. Le petamos el trasero. Aprende, Stellaris. 11 puntos. 11 puntos. Ey, un montón de colonias. Vale, vale. No nos pongamos nerviosos. A ver. Marocos Occidental. Crear protectorado. Crear protectorado. Crear... Ahí va. Aquí hay que empezar. Vale. Crear protectorado. Crear protectorado. Dar por culo al inglés. Aquí nos ponemos de jijaja. Crear protectorado. Crear protectorado. Dios mío, esto va a ser mejor que España. En serio. Madre mía, gente. Nos vamos a hinchar. Aquí... Vale, aquí no había puesto mierda. Crear protectorado. Hay que comprobar que estamos en todas partes. Un poco. Crear protectorado. Empezamos aquí. Crear protectorado. Aquí nos ponemos también. Vale. Joder. Le hemos quitado esto a Inglaterra, tío. No se me van a emitir. No me jodas. Crear protectorado. Esta cuesta la tenemos más o menos. Crear protectorado. Crear protectorado. Dios mío, tío. Estás en serio. Vale. Creo que esta va a ser la vez que más África he pillado de mi vida. Of my life. Vale, aquí estamos, ¿no? Pues es que me falta... No, no. Aquí estamos ya. Lo tomaron está pillando, ¿o qué? Vale. Nos metemos aquí también. 204. Vale. 204. Vamos a intentar pillar algo en... Aquí. Uno más. O me intento llegar aquí. Aquí podría meterme. Joder, al inglés. Vale. Vale. Pues vamos a ir así de momento. Colonial Marruecos. Ah, pero es que sí perdemos. De momento no vamos a hacer protectorados. Colonia, colonia, colonia. Vale. Pues nada, chicos. Vamos a dejar por aquí este capítulo. Yo creo bastante intenso. Dos ganas muy tosas. Queda de terminar una. Hemos empezado a colonizar. Y mirad ya todo lo que tenemos. Va a ser bastante más. Por lo que creo ver venir. Muchas gracias por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!